Bueno, vamos ahora a ver y a escuchar al gobernador Miguel Lifchitz. Él estuvo en la localidad de Barrancas, allí hizo entrega de 19 viviendas que, bueno, se fueron terminando de un total de aproximadamente 100. Lifchitz, que es una gobernación que ha inaugurado bastantes viviendas, bueno, también busca la reelección. Lo curioso, que lo quiero contar, es que el gobernador Lifchitz estuvo en San Juan el último fin de semana, reunido con referentes del Partido Justicialista. No quiso salir en la foto oficial, después medio que lo pescaron y no le quedó otra. Lifchitz apoyaría una fórmula que sea integrada para presidente por parte de Roberto Lavagna. Y ya suena un nombre, ahora te lo voy a contar a vos, a ver qué opinás. A mí me sonó, está Verónica, ven ahí, nos vamos a hablar un poquito de política. Vamos a ver a Lifchitz, ¿lo tenemos? Es el gobernador de Santa Fe que entregó, como te decía, 19 viviendas en la ciudad de Barrancas. Mirá. Siempre es muy grato venir a Barrancas. Estuvimos hace un tiempo atrás para inaugurar el acceso a Puerto Aragón y ahora en esta oportunidad para inaugurar estas 19 viviendas para familias trabajadoras de esta localidad, familias jóvenes que tienen la oportunidad a partir de hoy de construir un futuro junto a su familia, con seguridad, con la tranquilidad de la vivienda propia, cosa que tantos argentinos lamentablemente no pueden lograr a pesar de tener trabajo, a pesar de poder generar ahorros, no llegan nunca a poder cumplir el sueño de la vivienda propia. Por eso, desde el gobierno provincial, estamos llevando adelante realmente un programa muy ambicioso de acompañar el esfuerzo de las familias, de las autoridades locales, aportando los recursos para que esto se haga posible. En este caso, como decíamos, son 19 familias, pero son varios miles en toda la provincia de Santa Fe. Y esto viene después de haber ejecutado una licitación pública y las familias seleccionadas vienen del registro digital de acceso a la vivienda, que es un sistema transparente, ágil, que usamos a la hora de adjudicar viviendas en la provincia. Y cada casa que hacemos es un hogar, un hogar que una familia bien constituida quiere tener y que las familias lleguen a alcanzar el sueño de la casa propia, creemos que es muy importante. Leí también que se utilizan paneles solares para el tema de la calefacción. ¿Eso también abarata el costo a la hora de vivir? Bueno, la calefacción, más que para calefacción, es para calentar agua. Si abrimos la canilla, ya sale agua a una elevadísima temperatura. Y es un sistema que venimos haciendo en todas las viviendas que venimos construyendo. Llevamos más de 600 en la provincia. El objetivo es terminar la gestión con mil calefones solares colocados, que es un sistema simple, constructivamente, pero da un ahorro energético, porque prácticamente no hay que calentar agua en una época del año, solamente en invierno. Se usa el termotanque o el calefón. Y también cuidamos el medio ambiente porque consumimos menos energía, que esos son los dos objetivos. Y todos estos calefones son construidos aquí en la provincia de Santa Fe, buscando la producción local. Así que es uno de los modelos de viviendas sustentables, uno de los puntos que venimos usando. Y la idea es seguir implantándolo en todos los sistemas de viviendas que tenemos. Agradecerles a todo el pueblo de Barrancas, porque sé que es una localidad pujante, con instituciones que funcionan, con un trabajo conjunto con el gobierno comunal. Y felicitar, por supuesto, a las familias que van a ser adjudicatarias de estas 19 viviendas, que tengan una muy feliz estadía aquí, que este barrio se convierta en uno de los más lindos de Barrancas. Y ojalá que el futuro les depare lo mejor a cada uno de ustedes. Muchas gracias.